La votación del evento más caliente ya comenzó. Ingresa a www.premioshit.com o envía un SMS con el nombre de tu artista más hit al 25215. Puedes votar en las categorías Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Femenino Hit Latin Music Awards Desde la paradisíaca a Cap Cana El evento latino del año Por HTV Se pone bueno